que esperen a ti y cumplen así las palabras que tus palabras escucha las plegarias del cielo y de tu perdón, Israel la atención sacerdotal o el cordial de los almas del perdón en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes mis hermanos y hermanas, el compás que venimos aquí a la casa de Dios presentando nuestros corazones a Él y nuestras peticiones hoy oramos no solamente por nosotros, sino también por nuestros hermanos hermanas que no pueden asistir misa en cada vez de sus días ni por el punto entero reperemos nuestros corazones para celebrar este santo misterio Dios es nuestra luz, Señor, ten piedad veniste a enseñarnos el camino, Cristo ten piedad tú ascendiste al cielo, sentado a la derecha del palco para interceder por nosotros por la eternidad Señor, ten piedad Dios lo poderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén por ellos Amén. 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 y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas, y la María llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más, y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bienvenidos todos, gusto ver a ustedes. Entonces, el evangelio hoy es más, es bien práctico y en la primera lectura es un poco más teológico. Y voy a empezar con la segunda y terminar con la primera. Pues, el evangelio hoy, ¿no? Que Jesús iba predicando el reino de Dios, ¿no? Y dice la buena nueva del reino de Dios. Una de las cosas que nos enseñan en que esta palabra buena nueva del evangelio, 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 es una cosa que no es solamente algo de los católicos, algo de los cristianos. Entonces, en una frase, más amistad en las libras como cuando va la persona anunciando algo del rey, del rey. En inglés siempre dicen, herey, 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 ¿no? Come, one and all, and hear the good news. The king has won. ¿Cómo es la bella no ambiente? ¿No? Come and see the new princess. ¿No? Pues esta persona que iba proclamando las buenas noticias, ¿no? Él iba proclamando el evangelio. Pero el evangelio no es, podemos decir, el evangelio no es la cosa en sí, el evangelio es decir, estoy anunciando algo. Entonces, cuando decimos, ah, conoces el evangelio, pues requiere que conocemos algo que no es solamente la palabra, sino el contenido. ¿Y qué es el contenido de las buenas noticias que estamos anunciando? ¿Qué es el contenido de las buenas palabras que Dios está predicando, anunciando? No, herey, herey, everyone. Tengo buenas noticias. Y van y, ¿qué? ¿Qué son las buenas noticias? Y uno es que el reino de Dios, ¿no? Eso es lo que nos dice que la buena noticia es que el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. ¿A cuál reino perteneces? El reino de Dios. Es decir, ¿quién es tu reino? Dios. Y cuando entendemos esto, esto ya cambia muchas cosas. Por un lado, porque tenemos que tener no corresponsabilidad con el reino, no el nuestro, pero también sirvamos a él, ¿no? Yo, a mí me gusta esta del rey autor, a un lado, a Arturo, ¿no? Y sus caballeros de la mesa ronda, ¿no? King Arthur en el Knights of the Round Table, ¿no? Y se encuentra uno de esos caballeros, ¿no? Y, ¿quién eres? Yo soy un tenoste, el rey Arturo. Igualmente, pero en la realidad, ¿a quién perteneces ustedes? Pues yo soy el rey de Dios. ¿Y por qué es importante? Pues por una cosa, lo hemos escuchado hoy, pues que los espíritus malignos huyen, cuando escuchan el nombre de Dios, el nombre de Jesús. María Magdalena, siete hombros de chavos. Otros curados de sus enfermedades, ¿por qué? Porque ya está el rey de Dios. Y una de las cosas durante ese tiempo es que nosotros también necesitamos recordarnos a quién pertenecemos, ¿no? La oscuridad viene, ¿no? Ay, el estrés del COVID, de la escuela en casa, ay, no me gusta, no, ya viene todo eso. No, buenas noticias, yo pertenezco a Dios. Buenas noticias, Dios los ha salvado. Buenas noticias, este no es el final. Y esa, ¿no? Nos lleva a la primera lectura, ¿no? De que, este no es el final, que hay resurrección de los muertos. Y el mundo va a perseguirte, por decir algo así, ay, que contó, no, ya cuando muere, ya, acabó. Quizás vamos al cielo, no. Pero esta es la resurrección del cuerpo, un poquito, al día. Pues solo, quémalo y echa las cenizas al mar. Pongo el aire en el río. Ay, ponla en donde sea. No es su lugar favorito. Pero nosotros no, decimos, no, nuestro cuerpo va a resucitar. Y así el sepulcro llega a ser un símbolo de nuestra esperanza. Es un testimonio al mundo que este no es el final. Si alguien dice, pero, ya es solamente cuerpo, no es potable. Por lo malo, sí. No va a ir, somos polvo y polvo volveremos. Pero este polvo va a resucitar. Y San Pablo dice, si no, si no creemos en la resurrección, si no hay resurrección, entonces tu fe es una tontería y eres los más tontos de todo el mundo. Pero Jesús sí lo resucitó. Y también ustedes. Es un hecho. Jesús, ¿no? Todos los doce de depósito le estaban testimonio con su vida. San Pablo le dio testimonio con su vida. Él no vio a Jesús. ¿No? Resucitado. No lo tocaba como los doce y los quinientos que lo comía con él y lo veía delante de los cuarenta días entre la resurrección y la ascensión. Pero yo lo vi, sé que está vivo, sé que ha resucitado y pueden matarme, pueden cortarme cabeza, lo que hicieron, cortarme su cabeza. Para dar testimonio de la verdad y la resurrección es real. Y este mundo no va al final. Buenas noticias, buenas noticias. Sí van a sufrir en esta vida, pero no es en el final, vas a resucitar en la gloria con Dios. Si vivas con él y sufres con él. Buenas noticias. Y termino con algo práctico otra vez, ¿no? Joana, Giovanna, Juana, María Magdalena y Susana y otras, ¿no? Jesús ayudaban con sus bienes para proclamar eso. Y esta es parte de nuestra fe también, uno de los preceptos de la iglesia es que que probamos, ¿no? De nuestros bienes para rodear, para el bienestar de la iglesia. ¿Para qué? Para renunciar al reino de Dios, ¿no? Piensa en lo de lo práctico. Jesús más doce apóstoles, trece personas. Si vamos a dictarnos para el trece, ¿cuánto nos cuesta? Ocho dólares por el cien. Ocho por el trece. Cien dólares. Para renunciar al reino de Dios para una comida. A veces pensamos, oh, esto de la iglesia no debería ser gratis. Sí, por un lado que sí. En el sentido que el reino de Dios enunciado es gratis. Pero ¿por qué creemos en esto y nos damos? Nosotros damos. No para como, no es como un intercambio. Es una de las cosas que aquí en los Estados Unidos los sacerdotes americanos no entienden. Y no, de verdad no nos gusta, ¿no? La mentalidad o el sistema mexicano. Pero no estoy en ese resultado, estoy revelando. Mi amigo me dijo, pues, ¿sabes cuánto cuesta un dao piso en México? Digo, ¿cuánto? Pues en algunos lugares 500 dólares. 500 dólares. Dólares, no pesos. En algunos sitios. ¿Qué? ¿Sí? O la gente llega, padre, ¿cuánto cuesta una boda? ¿Cuánto cuesta para casarnos? Pues, por un lado, no te cuesta nada para casarnos. No es un intercambio que yo doy y al recibo, como ir a la tienda. ¿Cuánto cuesta un funeral? Como, de rento. Como llamar a, hey, necesito un guardia de espaldas, ¿cuánto cuesta la hora? Necesito un sacerdote, ¿cuánto cuesta la hora? Y por un lado, hay, es una mentalidad de que nunca. El rey de Dios no nos cuesta. Pero comer sí nos cuesta. Las luces sí nos cuesta. El maquereiro nos cuesta. La electricidad nos cuesta. Entonces, si queremos anunciar el rey de Dios, si queremos mantener una comunidad, sí nos cuesta. Entonces, la iglesia dice, los que sí creemos, sí damos, ¿no? En el Antiguo Testamento, el 10% del, ¿no? Para los que pueden. Para el no, los que pueden, pues, dan menos. O reciben más, reciben. Los que pueden dar más, que dan más del 10%. ¿Por qué? Porque queremos anunciar el rey de Dios. A veces, estoy, no quejando, pero revelando. A veces alguien me dice, padre, ¿por qué no tenemos más para los jóvenes? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo me gustaría más para los jóvenes? Pues, muy bien, me gustaría más para los jóvenes. ¿Qué quieres? Pues, sería bueno si hacemos más actividades. Muy bien, ¿quién va a organizar esas actividades? ¿Tú? No, 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 padre, no tengo tiempo para eso. Ok. Entonces, ¿tú quieres que otra persona organiza las actividades para tus jóvenes? Sí, padre. Bien. Entonces, ¿quién va a pagar tus jóvenes? Porque no puedes trabajar en otro lugar si estás organizando actividades para tus niños. Porque tú tampoco tienes tiempo para hacer eso. Entonces, creamos un trabajo. Alguien vamos a pagar su comida, su renta, sus cosas para que puedan trabajar con nosotros y organizar cosas para nuestros jóvenes y anunciar el rey de Dios. Pues, muy bien, ¿cuánto cuesta esto? Pues, ¿cuánto quieres ganar tú? Al año. Pues, entonces, necesitamos levantar tantos fondos para proveer para esta persona necesidades y su renta. Entonces, por eso decimos que ganamos, si podemos, 10% de nuestro ingreso, es decir, cuatro días a la semana, la primera hora de tu trabajo, sea maravilloso. Si pueden, la primera hora de tu trabajo, sea maravilloso. Pues, otra persona, pues, ¿quién? Otra persona, pues, ¿quién? ¿Y quién va a pagar sus billes? Ya ven lo que estoy diciendo, ¿no? Y si lo hacemos solamente, pues, si no recibo, no voy a pagar. Yo no tengo niños en actividades, entonces no voy a dar nada para actividades. Y luego llegué a tus nietos en Texas. Pues, ¿por qué mis nietos no hay nada para mis nietos? ¿Quién va a pagar esa actividad por tus nietos? ¿Ves cómo va, no? Y es algo muy práctico. Yo creo que es una familia muy buena. ¿Ok? Que estamos hablando, estamos preparando sus secuestros, estamos hablando de 10%, 10%? Y eso es un buen católogo. Van a visitar los domingos, nunca van. Hacen voluntariado y cosas así. ¿Quién va a trabajar? No hay para. Está verdad, no hay 1%. Y muchas personas también, hay ya hablado ya un poco, mucho más, pero, ¿entienden, no? Pues, ¿cuándo voy a dar? ¿Cuándo veremos lo que tengo? Esto no es proporcionar algo para el reino de Dios. Esto es limosna. No estamos hablando de limosnas. La colecta del domingo no es limosna. Es colaboración en el reino de Dios, para la proclamación del reino de Dios, para nuestras familias y el mundo entero. Para proporcionar parte para actividades de proclamación, otras de catecismo, otras de... Y formando esta mentalidad de corresponsabilidad, como no solamente los doce apóstoles, sino las mujeres y las personas afectadas por el reino de Dios, colaborando con sus pies, para mantener la proclamación y la voluntad. Ay, nos ponemos de pie y oremos a nuestro Dios tan que conozco con nosotros. Pedimos por la iglesia, Señor, que sigamos anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Y de que este día no sea el final. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, que logramos. Pedimos por el mundo entero. En una manera especial, pedimos que el evangelio llegue a los rencores más necesitados de tu evangelio. Pedimos a los pobres, a los necesitados, a los gobernantes, a las personas que llevan la justicia, las personas que están encargadas con el bienestar, las personas que tienen los recursos para proveer para sus hermanos necesitados. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor. Pedimos por las personas que están enfermos, los encarcelados. Pedimos por las personas con ansiedad y otras dificultades de salud mental. Pedimos por las personas que están sufriendo de desastres naturales. Y todas las intenciones que llevamos en el corazón. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, que logramos. Pedimos por todos los fallecidos de nuestra comunidad y de nuestros familiares y de todas las personas que lloran de su muerte. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, que logramos. Y por todas las víctimas de abuso, que Dios sigue sanando sus corazones y usando su sufrimento para el bien de otros. Oremos al Señor. Escúchenos, Señor, que logramos. Oh Dios, que presentamos estas y todas las peticiones nuestras en nombre de Jesucristo, que ha resucitado y libre por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, trabajo del hombre, que recibimos de tu universidad. Y ahora que presentamos, Él será para nosotros, paz de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra, trabajo del hombre, que recibimos de tu universidad. Y ahora que presentamos, Él será para nosotros, paz de vida y salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, paz de vida y salvación. Acepte nuestras humildes ofrendas, Señor, de todo lo que vive. Y únenos al perfecto sacrificio de tu Hijo, por quien has hecho nueva toda la creación. Activaremos por los siglos de los siglos. Amén. el Señor esté con ustedes levantemos el corazón le damos gracias al Señor nuestro Dios justo y necesario Santo eres en verdad en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso eterno por Cristo Señor nuestro por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por hombre el Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo y Él nos está en el cielo y Él nos está en el cielo y la tierra de tu gloria gozana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor gozana en el cielo Santo, Santo eres la verdad Padre y nuestra razón te helaba todas tus mujeres ya por Cristo, tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santifiques todo y congregues a tu pueblo sin cesar para que ofrezca tu honor sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque Él mismo la noche iba a ser entregado como pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Dominicoma a todos ustedes porque esto es mi cuerpo que estará entregado por ustedes el mismo acabado la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Dominicoma a todos ustedes porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será llamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en condenación mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor de Jesús si pues Padre al celebrar orden memorial de la pasión salvadora de tu hijo y su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre las frases de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tu inmolación quisiste de movernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que el nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos la María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires con Santa Juan Santa Magdalena Santa Susana y todos los santos por tu intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que este víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Bispo Alejandro al orden de escopar a los presbítulos y a todo el pueblo redimido por ti atiendo los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos pudieres en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos cruzar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los días por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo el oro y todo el oro por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación de los Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros nuestro reino hágase tu voluntad de la tierra como del cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la habitación y líbrenos líbrenos de todos los males de todos los males señores y concedernos de la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y profecidos de toda perforación entre esperamos la gloriosa venida de nuestro sabedor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz que nos dejo como la paz que estoy que tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y unidad y que vive entre ellos por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y compartimos el siglo de la paz porử de Dios que quitas el pecado de nosotros ten que ir Bible para que por eso de Dios que quitas el pecado de nosotros ten que iralah de nosotros por eso que no Este es el pecado de Dios que quita el pecado de Dios, y yo soy los invitados a la seña del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para ser amor. Unión espiritual. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí, y me uno completamente a ti. Nunca permites que me separe de ti, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos intentando experimentar un poco de cómo hacerlo mejor, pero una de las cosas que cuando recibimos, cuando convolgamos, es importante convolgar, recibir a la hostia frente al ministro. Recién con las máscaras, muchas personas están caminando hasta casi hasta sus días para convolgar, y no se debería hacerlo así. ¿Por qué no lo hacemos así? Pues, tristemente, porque a veces hay personas que intentan robar la hostia para hacer cosas malas. Y hemos tenido hasta aquí en este programa, o hay personas que no son católicos, que reciben y lo dejan ahí en las patas. Ya está ocurrido en otras patas. Entonces, cuando reciben, cuando vienen, y si reciben de la mano, el cuerpo de Cristo, amén, ¿no? Baja, recibes, subes, y se va. Recibimos, bajas, recibes, subes, y te vas. ¿Suen bien? Bien. Y si reciben en la lengua, no es que bajas cuando se te toca a ti recibir, y luego lo pones y regresas a tu recibir. ¿Está bien? ¿Ab peleas con ceci? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Contra? ¡Esto puede ser loco. ¡Ya está bien! Gracias. 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 Gracias por ver el video.